Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy es un video diferente, tenemos un súper, súper, súper invitado. Tenemos al Dr. Jorge Gil, que es un YouTuber, es un creador de contenido acerca de inversiones en inmuebles. Él es inversionista en inmuebles hace muchísimos años y hemos logrado que hoy esté en el canal. Antes de empezar con él, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces, que hagas clic al auto me gusta si es que quieres que hagamos más entrevistas como esta. Apenas lleguemos a 1500 me gustas, vamos a hacer otras entrevistas y crear más contenido con Jorge. Asimismo te invito a que leas la descripción de este video, donde vas a encontrar los links de mis grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, mis redes sociales, mi canal de podcast y mucha información más como el libro que acabamos de lanzar. Así que ahora sí, acompáñame que vamos a empezar con esta gran entrevista con el gran Jorge. Hola Jorge, bienvenido a un nuevo video en el canal. Antes que nada quería agradecerte por tu participación. Ya hicimos una breve presentación acerca de ti, pero realmente nos llama mucho la atención todo lo que vienes logrando acerca de inversiones en inmuebles. Nos llama mucho la atención también el éxito que estás teniendo en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Y muchos nos podemos preguntar cómo es que Jorge Gil empezó en inmuebles y cómo es que Jorge Gil empezó a crear contenido. ¿Cuál es un poco tu historia? Bien, gracias por la invitación, Cristian. Estoy en tu canal. Primero que el de estar hoy en las redes fue producto de que me comenzó a faltar capital de trabajo, porque esto venimos ya desarrollando las inversiones en bienes raíces desde el 2003. Y el 2011 fue los tres primeros videos que, quien ve mi historial, los tres primeros videos que salgo en YouTube es en el 2011. Pero ¿cuál era el propósito detrás? Era que al ya darme por conocer en un mercado donde los corredores inmobiliarios me conocían, entonces me pasaban varias oportunidades de negocio y faltaba plata. Ya la plata estaba metido en los negocios de los bienes raíces. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer plata? Entonces, por ahí vino la idea, cuenta, reúne a la gente y cuéntale cuál es tu experiencia, que acá pueden invertir. Y ahí es donde nacen las conferencias gratis. 2011, no pensé que iba a tener una gran demanda, hago una publicidad grande, grande, enorme. Me costó, mira, todavía me acuerdo del precio, 16 mil soles. Una página grandote en el comercio un domingo, donde convocaba empresarios, independientes, toda la gente para que vayan a un auditorio, se llenó, más de 350 personas. Y ahí, ¿para qué? Solo para exponerle lo que hacía, de qué se trataban estas inversiones, los remates judiciales, comencé a hablarle de todo. ¿Quiénes quieren invertir? Yo, yo. Levante, para hacerle una data de su correo y ahí empezó todo. Pero duró poco. Duró poco porque quien investiga mi tema, dije, ¡ay, ya conseguí la gente! ¿Ya para qué voy a estar en las redes? O sea, mira, mira mi pensamiento. Hice solamente tres videos. Y al ver que ya hubo gente que se enamoró, ya tenía lo que quería, el dinero para invertir y hacer más, me entretuve en el dinero y ya no comencé a hacer nuevamente los videos. Se quedó ahí mi canal congelado, tres videos. Y mi hija me dice, Papá, ¿y ya no vas a hacer videos? Sí, más adelante lo hago, ahorita todavía. Y en eso, mira, en eso de más adelante, porque mi idea no era, era simplemente el objetivo, ya te conté, era cocir plata. Eso de más adelante. ¿Y qué vino más adelante? Mi caída. 2013, 2014, fue de lo más horrible. Por querer meter, meterme, atención jóvenes, por querer emocionarme y meterme en otro negocio internacional de bonos que desconocía y no sabía, me dejé llevar por terceros. Qué importante es conocer el tema. Me emocioné en ese minuto de loco que todos tenemos y metí toda la plata que venía de acá, lo metí allá. Porque mientras que acá yo ganaba miles de dólares o cientos de dólares, allá me ofrecieron millones de dólares. Es otra historia. Y perdí, me caí, como decimos en el Perú, al suelo totalmente quebrado, fregado. Olvídate. En el subsuelo que dormí. Y eso lo cuento. Claro. Es la parte más horrible que no se lo deseo a nadie donde tenía que tomar pastillas siempre digo para dormir. Wow. Pero de las grandes caídas... Un cuarto de pastilla a media pastilla. Y lo que siempre digo entre broma y seriedad, hoy puedo reírme un poco. Lo que tenía en abundancia, en abundancia, era deuda. Claro. Y todo era nido. Y entonces, en esa coyuntura, ya después de más o menos un año y ocho meses, es que de nuevo resurjo a saber... Mira, tú puedes... O sea, un mensaje para los jóvenes. Tú puedes estar quebrado. Puedes haber quebrado cuatro empresas. Puedes saber... Nadie puede creer en ti. El único que crees eres tú. Pero lo que no pierdes es eso. Por eso que siempre, probablemente tú lo dices, yo lo digo y lo dicen miles en las redes. El secreto para sacar adelante en finanzas es la educación. Sin educación, así pongas las cinco velitas y te pongas el calzón amarillo, calzoncillo amarillo y hagas un conjuro. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, y termino porque yo hablo demasiado para que me hagas otra pregunta. No, tranquilo, tranquilo. Y entonces, mira, en esa coyuntura, nuevamente mi hija me dice, papá, ¿y el canal? Y es ahí donde resurge, resurjo nuevamente como el ave fénix, año, otro video, y el cuarto sería año 2015, diciembre. Y a partir del canal de diciembre comienzo ya a hacer videos, hacer videos, y eso es el resultado. Y después comienzo a entender por los comentarios y a descubrir ese propósito que tú lo vas descubriendo, que yo lo voy descubriendo y que muchos lo van descubriendo. Más allá del tema de inversiones, más allá de la parte económica, siento que tengo un propósito, y lo digo 20.000 veces, que miles y miles de hogares, de familias, jóvenes como tú, personas de mi edad y todo el mundo que sepa escuchar, que entienda el mensaje de lo que significa educar, pueda transformar su vida financiera. Y siempre digo una frase que a mí me emociona mucho, que a partir de ti, Fernández, tu apellido que fuera, Peralta, Campos, Cotrina, a partir de ahí haya un corte en tu generación, y que dejemos esa generación de pobreza y de tanta idiosincrasia, la parte negativa en Latinoamérica de ser gastadores. Y a partir de ahí exista una palabra que se llame educación, que se llame inversión, y un nuevo lenguaje y una nueva vida a tu generación futura. Y habrá un momento en tu vida, y ese es un reto que les pongo a los jóvenes, y les hablo a ti con mucha pasión, les digo, habrá un momento en tu vida, donde tú estés muerto, pero habrá alguien en la historia de adelante que irá, cuenta la historia familiar, que tuve un tatarabuelo, que comenzó a educarse, y a partir de ahí tenemos lo que hoy tenemos. ¿Sabes qué? Eso me llena de emoción, porque lo pienso en mis hijos, lo pienso en trascender. Cristian, las vidas, tenemos que tener un propósito de vida todos, descubre a la cual es la tuya. Entonces yo siento que puedo llegar a miles y miles de gente, y alguna vez lo dije entre lágrimas, porque me emocioné en mi canal, dije, yo siento que el día que esté enterrado, exista un epifacio que diga, que diga, aquí yace el hombre que en el año del 2015 al 2025 transformó miles y miles de vidas y muchas generaciones. Cristian, es que esa es la moda que tenemos que contagiar. Tú eres joven, por eso te dije cuando contactamos esto, oye, si algo tengo que envidiarte, es haber empezado a tu edad. Una envidia sana, no sé si la palabra existe, pero cuánto me hubiese gustado, en una conferencia termino las típicas fotos, el selfie y consultas, y hay un chivolo, un joven, 17 años se acerca, y me dice, ¿sabe qué? Me gusta todo, pero no tengo plata, ¿cómo puedo empezar? Todo emocionado. Y yo entre broma y broma, pero dejándole un mensaje, le digo, mira, yo te cambio todo lo que yo tengo, y dame tu edad. Dame tu edad, porque con tu edad, y el conocimiento que tengo, ahorita, qué cosas no harían. Y eso le digo a los jóvenes de ustedes, no te preocupes por el dinero. Un político lo dijo, y lo digo entre bromas, el dinero viene solo. Lo que debes preocuparte, es por educarte. Y cuando tú te educas, el dinero viene solo, y eso es verdad. Justo estás dando apertura, al tema que quiero llegar, y de hecho, una frase que siempre decimos es, primero invierte en ti, y luego comienza a invertir en lo que quieras, y te va a generar más rentabilidad, ¿no? Así que estamos súper... A veces, cuando tú lo dices, pero cuando tú lo dices, o cuando yo lo digo, ah, ya, me va a vender un curso, ah, ya, o sea, sienten que es una frase vendedora, y te desespera, querer decirle, oye, tómalo como quieras, pero es una verdad real, es una frase de la vida. Es verdad. Lo ha practicado y ha empezado, es una gran verdad. Es verdad, yo creo que se puede ver en los resultados, ¿no? Tanto tú, Jorge, o sea, hoy en día tú estás frente a la cámara, pero cuántas veces debes de haber estado detrás de la cámara, en una conferencia, escuchando, leyendo los libros que tienes, por ejemplo, atrás tuyo. Entonces, es mucho de cambiar entretenimiento por educación, ¿no? Porque esa es la competencia ahorita. Ahorita es, en vez de ver Netflix, en vez de ver televisión, ver esta clase de videos, llevar cursos, conferencias, pero bueno, a lo que quería llegar, y la pregunta siguiente, antes de darle vueltas, es, hay mucha gente que me dice, Cristian, yo quiero invertir, pero no tengo dinero. Cristian, yo quiero invertir, pero los bancos no me prestan plata. Y muchos, muchos sueñan con comprar inmuebles. Yo el año pasado cumplí uno de mis sueños, que era comprarme un inmueble a los 24 años, mi primer departamento para poder alquilarlo. Y muchos me dicen, Cristian, pero tú tenías para pagar la inicial. Yo no tengo. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, yo dije, tengo que preguntarle a Jorge, porque Jorge es el experto en inmuebles, ¿cómo es que se puede invertir en un inmueble sin dinero o sin que los bancos te presten dinero, ¿no? Hay algo maravilloso que tenemos. Manos. Pensamiento. Quizás le falta algo para que tus manos y tus pensamientos y tu boca funcionen. Eso no se ve. Se llama actitud, pasión. Cuando tú tienes esa gasolina en lo espiritual, pasión, actitud, ganas, olvídate. Eres un, eres un bravo, ya eres uno de los grandes tiburones que puede salir a la calle. En mi canal, varios han entendido ese mensaje. Y hay, hablando propiamente de bienes raíces, hay diferentes maneras de empezar sin nada, sin nada, cero, cero balas. Simplemente con hablar, educación, por supuesto, es lo que prima, y después a salir a la calle a hacer negocios. ¿Y qué negocios puedes hacer sin bala? Varios. Mira, un ejemplo que tú lo ves, el agente inmobiliario, el corredor inmobiliario. ¿Qué hace el corredor inmobiliario? Él toca puertas o llama a la persona que ve un letrero afuera, que dice, se vende. ¿Sí? Y le dice, señor, yo le ayudo a vender su departamento. Y una vez que acepta, hacen un contrato de comisión, que puede ser entre el 3% y 5% del valor de venta, donde él, con conocimientos de grupos, de páginas, colocando un sencillo, un dinero prestado para colocar un aviso en urbania, en fin, empieza así, para ganar una comisión, que si lo venden 100 mil, será 3 mil dólares, que si lo venden 70 mil, 7 por 3, 21, será 2 mil 100 dólares a 3%. Mira, y esa es una ganancia lo más bajo, lo más bajo, en el tema inmobiliario. Vamos a ir subiendo a poquito a poquito, sin dinero alguno, sin plata, en cero. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿quieres aprender más? Busca, googlea, el santo que lo sabe todo, ahora es San Google, San Google tú vas y googleas, ¿qué hace un corredor inmobiliario? ¿Cuáles son sus funciones? Técnicas de corredor inmobiliario, googlea. Bien. La otra, la otra que pueden hacer hoy, en esta crisis, señores, escuchen, en esta crisis, van a ver más cantidad de letreros que dicen 70. Total. En esta crisis, van a ver mucha gente que se va a desprender de un activo. Imagínate aquel que tiene tres restaurantes, dos restaurantes, que no está funcionando, que tiene que pagar alquiler, que se endeudó con muchas cosas. Preguntemos a la gente, y eso lo pongo con ejemplo cada rato, a los negocios que están en Cusco, que la mayoría, por no decir casi todos, viven en forma directa y directa del turismo nacional e internacional. ¿Cuándo se abrirán nuestras fronteras? Dios sabe cuándo. Imagínate aquel que tiene un tragamonedas, me llamó un cliente, me dijo, ¿cómo negocio un tragamonedas? Yo digo, un tragamonedas será el último de la lista. ¿A quién le interesa un tragamonedas abrir? O sea, la situación es brava, y yo no lo he visto jamás, esto que se viene. No, definitivamente. Se viene es un tsunami, ni hablar. Bien, bueno, bueno, vamos a la parte de la crisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de oferta, de departamentos, casas y terrenos, de lo que tus ojos ni oídos escucharon en estos tiempos. Ni yo, estoy convencido. La crisis que yo me acuerdo fuerte fue 2008, 2009, una crisis relativamente con la burbuja inmobiliaria. Entonces, eso es otro tema. Claro. Vamos a lo práctico. Entonces, va a haber cantidad de oferta. Cantidad de oferta. Es como que vayas al mar y vas a ver cómo cantidad de peces están en la orilla. Algo así. Ya, eso es lo que va a pasar. Pero, frente a esa oferta, va a haber mucha gente que lo vende, obviamente, porque necesita plata. Porque necesita dinero, pero ya. ¿Y qué va a pasar? Tanta oferta, poca demanda, los precios van a bajar. Eso es inevitable. Ahí viene el tema, lo que voy a comentar. Pero mucha de esa gente no va a tener ni para la pinturita. Mucha de esa gente no va a tener ni para cambiar piso. Cuando tú vendes una propiedad, normalmente el consumidor, el que compra, quiere que esté terminado. Y te aseguro que van a haber casas, departamentos que están feas y que no van a entrar a competir al mercado. No van a entrar a competir porque están feas. Pues la gente va a ver, tú no le puedes decir a un cliente en el mismo inmobiliario, mire, no tiene pisos, hay que pintarla, hay que cambiar la cocina, sí, porque está fea, está antigua. Pero usted tiene que invertir, más o menos acá, tiene que invertir unos 2.000 dólares. Eso tú no le puedes decir a un cliente. El cliente te va a decir, ya, señor, sí, está bonito ya. Yo regreso, yo regreso. Nunca regresa porque lo vio feo, horrible. Y a veces esa inversión, ¿cuánto significa? 1.000 dólares, 500 dólares, sí, así como me estás escuchando, 700 dólares, pintar toda la fachada, unos arreglitos por ahí. Y a veces sí, ameritan 3.000 dólares porque hay que cambiarle algo y ya está feo. Claro. Te pregunto, joven, si tú vas muy en serio a tu papá, a tu mamá, a tus amigos de tu promoción, le llevas bien serio, le llevas la foto, le llevas el video. Mira, este es un vecino al frente, está vendiendo, ya hablé con él, más o menos vamos a hacer una inversión de 700 dólares, hablando en dólares, porque debes tener seguidores extranjeros, 700 dólares, pintura, cambiar esta tabla, está feo esto, 1.000 dólares. Yo tengo 200, ¿cuánto tienes tú? 300 ya. ¿Cuál es el negocio? Vamos a ganar dos, tres veces más. Eso lo pactas con el propietario, que del precio que se venda, que se establecerá, vas a ganar una cantidad. ¿Cuál es el el speech de venta? Decirle al propietario, mira, han pasado cinco meses, veo tu letrero, no lo vende, si no lo vende es porque está feo. no tienes plata, yo coloco los 500 dólares, yo coloco los 1.000 dólares y tu ventaja va a ser que lo vas a vender, va a entrar a la liga mayores a competir con otros que realmente sí se venden y vas a ver que se va a vender. Entonces, y pactas que de tu inversión, pues, te digo que esto es aceptable. ¿A cómo lo vas a vender? No quiero hacer complejo el tema de números, que no es mi fuerte. Si lo estás vendiendo en 70.000 dólares y esa pinturita le agregó 3.000 dólares más, 4.000 dólares más, dile al propietario, mira, tu ventaja es que lo vas a vender, tu precio que se mantenga en 70. La diferencia que podamos vender es en mi alto. Y entonces, puedes venderlo 3.000 dólares más, 4.000 dólares más, 5.000 dólares, yo no sé cuánta plata las he invertido. Eso, señores, se puede hacer. Se puede hacer otro tip a ese vecino, esa vecina, o ese familiar que necesita plata. Hoy en día todo el mundo necesita plata. Mira, escuche, esta es una pepota de oro. Pepa de oro, le digo, cuando te doy una información producto de mi experiencia, esa es una pepa de oro. Excelente. Ya, esa frase la voy a a patentar en The Copy, creo. Sí, porque un amigo me dijo, oye Jorge, he visto un influencer que ha utilizado y es mexicano. ¿Has utilizado tu pepa de oro? Bueno, te cuento. Esta es buenaza. ¿Cuánta gente hoy necesita plata? Bien, número uno. Número dos. ¿Cuántas personas tienen su casa y que ya no va a construir ni segundo piso, ni tercer piso, ni cuarto piso, ni quinto piso? ¿Hay casas de primer piso? ¿Hay casas de dos pisos? ¿Donde probablemente viven dos señores ya en jubilación, recibiendo una pensión de la ONP? No viven, sobreviven, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? No viven, sobreviven. Y yo digo que una persona sobrevive cuando lo más elemental no lo puede cubrir y mes a mes vive en rojo. Cuando tienes que hacer la chanchita para apagar la luz, el agua, no puedes ir a atenderte a un médico particular, tienes que sufrir en esas grandes colas, llevar a tu papá, tu mamá, tu abuelo, esas grandes colas que tiene o es salud o lo tiene el Ministerio de Salud. Y hoy peor todavía. Si no tienes esa capacidad mínima de ver tu salud, de darte un paseíto una vez, una vez al año para irte al interior del país una semanita internarte, no tienes esa capacidad de semanal darte un gusto, un plato a la carta en un centro comercial cuando las cosas estaban normales o invitar a un amigo a entrar al cine, lo más mínimo elemental, si eso no te alcanza, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo. Joven, tú que me escuchas, tú que me escuchas, es fuerte, pero es la verdad de miles de hogares. Tú, joven, que me escuchas, que has vivido sobreviviendo, tú quieres repetir esa historia, queremos repetir la historia, claro que no. Y para eso tienes que tomar acción, mirando a Cristia, mirando mi canal, mirando de otros canales, escogiendo lo bueno y desechando lo malo, eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. Y aprovecha tu canal y esta entrevista para dar un mensaje al cine. Entonces, Cristia, siguiendo, entonces, ¿cuántas casas conocemos así? Y esa persona que vive ahí desconoce, no tiene conocimiento de lo que estamos aprendiendo, de que su techo, su segundo piso puede venderlos si ya no lo va a usar. Oye, si tú ya vas a morir, hermano, vamos a hablar así, vas a morir sobreviviendo, ¿por qué no me puede caer 30 mil dólares, 40 mil, dependrá en qué barrio está, en qué zona, en qué colonia, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Si voy a morir, hermano, así. Entonces, nuestros viejitos necesitan una vida digna. Si sus hijos no le pueden dar esa vida digna, que se lo dé ese patrimonio que tanto le costó y pagó durante años. ¿No te parece, Cristian? A lo que parece. Podemos decirle a ese vecino, oye, yo hago un trámite que cuesta 700 dólares, que se llama independización, propiedad horizontal, generar una partida registral distinta y diferente a la casa del tercer piso, del segundo piso. Puedes vender un segundo piso y declarar ahí, claro, con la asesoría de un abogado, que el cuarto y el quinto futuro quiere para los herederos, por ejemplo. Porque una preocupación de un papá dice, sí, pero si lo vendo todo después, ¿qué voy a heredar a mis hijos? Tiene solución. Señor, solamente vende el segundo piso y el tercero, cuarto, quinto, a futuro, eso usted lo den herencia y eso entusiasma a los ancianos de la provincia. Sí, seguro, claro, y yo lo asesó. Entonces, señores, podemos ser promotores para dar a conocer y asociarles. Yo hago la gestión, yo hago todo, Pacta es una comisión, una comisión interesante, no de dos mil, tres mil dólares, no, porque tú estás haciendo todo. Otro, para terminar esta pregunta, otro, ¿cuántas personas viven en el interior del país? Sobre todo a ellos, va mi mensaje, que viven cerca de la ciudad. Tienen una vecina, tienen un familiar que tiene terrenos de cultivo que ya ni lo cultiva. Dos hectáreas, tres hectáreas, una hectárea, para los jóvenes que no entienden este mensaje, significa diez mil metros. Tres, cuatro hectáreas tienen personas ancianas que sobreviven también y que ya sus terrenos están abandonados, ya no lo cultivan, ¿por qué? Porque falta mano de obra, ya no lo hay. Los jóvenes están yendo a estudiar, a trabajar a la ciudad. Entonces, si hay un terreno que está cerca de una ciudad que ya se está poblando por el costado, ¿por qué no tocarle la puerta? Tú se implante y decirle, yo quiero ser socio tuyo, vamos a lotizar hoy la necesidad de vivienda, tesoro. Estos, tus cuatro hectáreas, esta tu hectárea, vamos a convertirlo en lotes de 120 metros cuadrados, yo voy a buscar al ingeniero que haga esto, etcétera. Comenzar a vender por lotes, crédito directo. El enganche es un inicial de mil soles, mil quinientos soles, si alguien lo consigue por un terreno, y después cuotas de trescientos soles, quinientos soles, eso ya cederá en el camino. Pero olvídate. Por eso, la educación, la educación te abre puertas, te abre imaginación. Y, Christian, yo, con lo que sé y con las canas que tengo y con el cabello que se me ha caído y con las caídas que te he dicho y las caídas, he aprendido mucho. Y eso, no me lo quiero llevar, no me lo quiero llevar al cementerio. Antes de eso, creo que puedo hablar y comunicar y dejar a la gente. Hay gente que me dice, oye, Jorge, tú eres de los que da valor en sus videos, en tus cosas. Es que de eso se trata. Se trata plata, puedo generarlo. Es un mercado enorme. Dicen, pero te está generando competencia. No, es que no saben este negocio. No hay competencia. Y siempre digo, lo que yo hablo, escúcheme todo, Latinoamérica, es para que lo aplique desde el sur de Chile hasta el norte de México. Mírate el mercado en que estoy hablando. Es todo y comprobado y estudiado. No me voy a poner a hablar del mercado americano ni de España, porque eso sí tengo todavía que conocerlo más, pero de Latinoamérica. Dime dónde firmo que lo que estoy diciendo es verdad y que todo lo que estoy hablando lo pueden aplicar tú que estás en Brasil, que estás en Chile, que escuchas en Panamá el canal de Cristian, en cualquier lugar pueden hacer lo que estoy hablando. Excelente. Cristian, si no sigo hablando, pero tú dime qué pregunta más. Me parece excelente lo que me comentas y creo que le va a servir a muchas personas porque siempre están las excusas, las excusas de no invierto en inmuebles porque no tengo dinero, no invierto en tal porque no tengo, bueno, antes decían no tengo tiempo, la peor excusa de todas, ahora creo que todos tenemos bastante tiempo y ahora quiero hablar un poquito de coyuntura, ¿no? Bajo este contexto, este contexto de crisis en la que todos estamos en casa, ¿qué pasa con los inmuebles? Porque ahora, por ejemplo, en Perú están parados porque las notarías no están funcionando, entonces, también hay un tema, por ejemplo, a mí me pasó, hice un video de eso, de que mi inquilino por esta crisis ha tenido problemas y hemos negociado, ¿no? No me pagó al comienzo y ahora me está pagando una parte y estamos manejándolo, entonces, hay muchas personas que me escriben por ese video que hice de que compré mi departamento para alquiler y me dicen, Cristian, yo pensaba que era seguro el comprar algo y alquilarlo, entonces, hay dos preguntas relacionadas a este tema de la crisis, uno, ¿qué opinas de comprar en este momento para alquiler? Porque puede haber esta morosidad por el parte del inquilino y dos, ¿qué opinas de comprar? Ya hablamos de cómo hacerlo sin dinero de los bancos, que eso lo haces siendo un gestor, pidiendo familiares, amigos, comenzar poco a poco, pero para esta oportunidad quiero preguntarte respecto a apalancarte con un banco, porque, ¿qué opinas de las tasas? ¿Tú crees que van a bajar? ¿Tú crees que es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué podríamos hacer para las personas que tienen un buen historial crédito y siguen viendo si es buen momento para invertir en inmuebles o no? Bien, para hablar de este tema siempre he dicho que uno tiene que contextualizar a quién le estás hablando. Y entonces, una cosa es que yo le hable a esa persona que está en Estados Unidos y otra cosa es que le hable a aquel que vive en Latinoamérica. Contextos distintos y los mensajes en un lugar pueden funcionar y en el otro lugar no funcionar. Vamos a explicar esto en detalle tu pregunta concreta. Si yo viviera en Estados Unidos, la tasa de interés de un préstamo para vivienda con una hipoteca que normalmente se da oscila más o menos en un 3%, 4%. Si lo mismo quiero hacer en Latinoamérica, ahorita depende, el promedio debe ser 10, 9, en algunos casos 8. Argentina ni lo menciono porque Argentina ya está por encima de los parámetros normales. Por ahí me decían que estaba a 35, si hay algún argentino en tu canal que nos confirme cómo está la tasa de interés allá, pero dice, ya, Venezuela, sin comentarios, y entonces fíjate cómo es relativo la información que tu da. Correcto. Entonces, vamos con Estados Unidos. Si yo compro en Estados Unidos una propiedad para alquilar, otro elemento distinto al Perú es que en promedio allá el alquiler es alto. Un alquiler alto y una tasa de interés baja me va a permitir, por ejemplo, que yo alquile un departamento a 1.500 dólares y mi cuota sea para el banco. De repente estoy inventando 800 dólares y me quede con 700 dólares, lo cual resulta ¡guau! ¡Chévere! Pero si los mismos parámetros lo traigo al Perú, por ejemplo, donde la tasa de interés es más alta, mi cuota es mayor y encima he comprado en una zona, eso es importante, he comprado en una zona donde el alquiler es bajo, imaginemos, a ver, vamos a poner ejemplos reales para los peruanos. Magdalena, Jesús María, Lince, por ejemplo, promedio, un departamento estreno, 120 metros cuadrados, 100 metros, 80 metros, ¿cuántos? ¿600 dólares, 500 dólares por ahí? Sí, ¿me equivoco, Cristian? No, no, está bien. 500, 500, está por ahí, la verdad, 500, estamos hablando de 1.600 dólares, más o menos, ¿ya? Nuevo, ¿cuánto crees que puede ser la cuota cuando te endeudaste 20 años? Es muy probable que lo supere, es decir, es muy probable que lo supere, miren lo que estoy diciendo, que lo supere, que la cuota sea 800 dólares, y entonces, recibes de tu inquilino y de ahí pones de otra fuente 200 dólares, pregunto, ¿eso es negocio? No es negocio. Para nada. Entonces, en nuestros países, y ahí viene el mensaje, en nuestros países, como Perú, como ejemplo, que sirve como modelo para todos, primero tienes que educarte con Cristian, que ya tuvo su experiencia. Segundo, tienes que saber y negociar con los bancos a qué tasa de interés te van a tener el precio. Y lo más importante, tienes que comprar en un lugar, en una zona, o locales comerciales, que realmente la cuota te sirva para pagar el pago de alquiler, te sirva para pagar la cuota y además te deje un cachito. Poco, bastante, pero te deje un cachito. ¿Sí? Si tú cumples ese requisito, estás haciendo una inversión dentro de lo que diríamos óptimo. Pero si vas sin educación, te emocionas, compras el link, te compras en un lugar y de ahí, como muchos que conozco, a mí me dicen, oye, no me alcanza la cuota. Entonces, mi hija menor, antes, cuando yo decía una tontera o algo, siempre así, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Era una cosa así. Yo les digo a las personas que se lanzan a invertir sin un asesoramiento, sin tener al lado un mentor, alguien a quien consultar, alguien que ya la hizo. Por ejemplo, Christian puede muy bien asesorar en lo que es comprar para alquiler. Ya entendió lo bueno y lo malo. Él ya sabe, él te va a decir, no hagas esto porque yo cometí este error. ¿Por qué? Porque has pasado, has pasado por ese valle. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando tú me preguntas para concluir, es bueno en estos tiempos. Ah, otra cosa, en estos tiempos va a bajar la tasa de interés de los bancos. Eso, no sé si estoy discrepando con tu canal. No, no, estoy totalmente... Pero va a bajar. Va a bajar. Algunos hay que aprovecharlo. Y si estás pensando para alquiler, toma en cuenta lo que estoy diciendo. Primero averigua en qué zona. Por ejemplo, si se me presenta a mí una tienda en Gamarra, donde sé que el alquiler paga, ahora no sé cómo estarán pagando, en buena zona, veo precio, calculo cuánto me va a hacer el préstamo del banco, cuánto necesito, porque, confirman, el banco te está dando... Tú tienes que ponerle la tuya 20% en promedio o ya bajó. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. Ah, 10 también ya hay. Correcto. Y entonces, si yo hago un cálculo, una corrida, como se dice, de saber que la cuota es pagable sobrado con lo que me puede pagar en alquiler, estás en buen camino. Estás en buen camino. Estás invirtiendo bien. Correcto. Entonces, ese sería el consejo cuando tú me dices si es recomendable o no. Depende, por eso te digo. Depende. Depende de que se haga este estudio previo, porque no puedes hacerte ah, la cuota bajó la tasa interna, ya compro, compro cualquier departamento. Algo importante es cuando invierten, a mí me ha pasado, yo tengo muchos amigos que 25, 26, 27, ya tienen un buen sueldo, están trabajando, tienen un crédito hipotecario aprobado, y me dicen, Cristian, me voy a comprar mi primer departamento. Y yo siempre le pregunto ¿para qué? Porque hay muchos que es o para vivir ahí o para alquiler, pero muchos cometen el error de decir, no, me encanta, lo voy a alquilar ahora y tal vez después me mudo. Entonces, yo siempre digo, tienen que hacer su tarea, o sea, tienen que, no es que te encantó el departamento y lo compras, porque encima cuando compras en estreno, a veces, a los 2, 3 años, baja de valor. es como un juguete, un juguete nuevo tiene que pagar otros impuestos, ¿no? En Perú es uno que se llama el cabala. Entonces, es muy importante que hagan su tarea cuando invierten y que lo hagan con la cabeza, no con el corazón ni los ojos de que te gusta o te parece excelente. Hay formas. Ya para concluir, Jorge, yo quisiera, yo quisiera que tú puedas dar algún mensaje, algunas palabras a todas las personas jóvenes que nos siguen, algo que te hubiera gustado saber tal vez cuando tenías 20, cuando tenías 18, cuando tenías 25, alguna, algo que puedas comunicarle a toda la audiencia. Mira, te la voy a poner así, si yo me faltara media hora para morir y yo tuviera que dar un mensaje a los jóvenes en esta media hora que me queda, lo primero que tendría que decirte es edúcate, ahí está el secreto. Si no tienes pasión y actitud, de nada sirve la educación, sigue dormido. Cuando una persona está deprimida, tiene problemas internos, cuando una persona no puede sonreír y no tiene sentido levantarse en la mañana y quiere seguir durmiendo y a veces se emite la palabra quiero morirme, entonces quiere decir que educarte y todo lo que estoy hablando y Cristian, no pasa nada. ¿Sabes? Yo te voy a hablar en este momento como si fueras mi hijo. ¿Qué yo diría a ese joven que todavía no se levanta, aquel joven deprimido que hay muchos? ¿Sabías que a nivel mundial los que más se suicidan son jóvenes? es increíble. Es increíble. No es el anciano, no, 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 son jóvenes. Bueno, no me salvo del tema y por eso creo que eso es lo que yo le dejaría como legado a tu canal. Y si estás en esa situación desconcertado, sientes que tu familia, el problema de pareja, el problema económico, no sé, pero hay algo que te agobia demasiado. Esa es la pastilla que te quiero dar. ¿Y sabes cómo uno se cura? ¿Sabes cómo uno, bueno, no se cura, cómo uno comienza a pasar, a mejorar esa situación? Te la voy a contar de esta manera. Hace cuatro años un familiar perdió a su hijo de 26 años. Él hacía taxis, su papá se emocionó mucho en decir, mi hijo, ¿en qué lo empleo? Y le compró un vehículo remis e hizo taxi en el aeropuerto. Lo llama un amigo, lo llama un amigo para jugar fútbol, va a su casa, estaciona su carro fuera y mientras el amigo va a bajar, eso ocurrió en San Martín de Porres, viene una moto, le quiere asaltar el carro, él tenía el travagaz en la media, siempre andaba y él en su inocencia, qué sé yo, se agacha para poder apretar ese travagaz y los asaltantes creían probablemente que tenía un arma, según las investigaciones que se han hecho, y le dispara dos tiros certeros, entra por el hombro con salida afuera y le atraviesa el corazón y según el peritaje creen que fue fulminante. Cuando fue la familia, obviamente, muerto y totalmente. ¿Por qué quiero empezar con esta historia? Porque las historias nos ayudan a sacar reflexiones. ¿Cómo consuelas a esa madre? Familia muy cercana. Un abrazo, ya tranquila, sabes que nada. Mares llorando, llorando, deprimiéndose, tomando pastillas hasta dormir. Terrible situación. ¿Cómo consuelas un dolor fuerte? Porque yo creo que compares con lo que te está pasando. Difícil, ¿no? Difícil darle una receta a esa madre. ¿Pero sabes con qué alivió su dolor? Viendo más desgracias de lo que ella había pasado. Viendo más cosas de lo que ella había pasado. Hoy es una mujer que puede reír. Hoy es una mujer alegre. ¿Sabes qué hizo? O se le aconsejó ir de voluntariado a un hospital de niños. Y en ese voluntariado comenzó a entender cuánta gente sufre cosas muy difíciles. y donde se necesitan manos. Y yo lo que te quiero dejar como mensaje es a veces tienes que ver otros dolores más grandes que el tuyo para poder entender que en la vida hay que sonreír. ¿Cuál es tu problema? No lo sé, pero hay tres cosas que debes hacer en la vida que seguramente lo has escuchado. Visita un hospital para levantar ese ánimo si es que no tienes ganas de levantarlo. Visita esa área de quemados para que te des cuenta cuánta gente pasa más desgracias que la tuya. Visita una cárcel cuando esto deje funcionar para que te des cuenta la libertad que importante es la libertad que tú lo tienes. La libertad que tú lo tienes. Y por último visita un cementerio para darte cuenta dónde terminamos y que el solo hecho de vivir ya es una bendición grande para poder gritar. Que lo que te esté pasando que yo no sé qué es entiende que hay gente que está pasando mucho más y a veces nuestros ojos tienen que ver eso. Tienes que palpar, tienes que tocar, tienes que llorar con el dolor de otros. Y créeme que eso te vas a salir y vas a decir lo mío que era. Claro. Visita, quiero dejar ese mensaje porque estoy seguro que hay muchos jóvenes que están confundidos y no saben qué hacer con su vida. Te escuchan, ven 100 videos tuyos, ven míos y siguen todavía herméticos porque tienen un problema de fondo y ese problema de fondo hay que solucionarlo primero para poder hacer cosas que hacemos muchas personas. Bien, Cristian, gracias por invitarme, gracias por invitarme, déjame hacer un cherry, si quieren aprender más sobre educación de bienes raíces, más sobre crecimiento personal, lo que hace Cristian también, puedes visitar nuestro canal de Jorge Gil Alfaro en YouTube, ahí vas a ver varios videos. Bien, gracias. Excelente, Jorge, muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo por esta entrevista, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo haces, suscríbete al nuevo canal y te dejo un par de videos para que los puedas ver. Nos vemos en la siguiente, chau, chau.